Un cooperativo de campo en proyectos de construcción realizó la Dirección Nacional de Ingresos con el objetivo de identificar a trabajadores que no están protegidos por la caja de seguro social. Logramos entrevistar 104 empleados, dentro de los cuales 53 portaban su ficha de seguro social, 30 no la portaban y un total de 21 empleados nuevos, los cuales van a ser verificados, posteriormente lleguemos a la oficina y poder determinar algunas anomalías igual dentro del sistema en las empresas. Se entrevistaron, no es que solamente un proyecto, sino que dentro de cada proyecto hay una cantidad de subcontratistas. En el caso aquí hay 12 subcontratistas que van a ser verificados posteriormente. A través de estos operativos en distintos comercios, se busca identificar qué empleadores no están cumpliendo con el pago de la cuota empleado-empleador. Caja de Seguro Social